muy buenas amigas y amigos del canal feliz jueves para todos hoy traemos las últimas palabras las últimas declaraciones de la hija de ilna bernard el reconocidísimo artista que lamentablemente ayer nos abandonó quien dio detalles de sus últimas horas no podía abrir los ojos la actriz falleció a los 101 años y patricia su heredera habló sobre lo que vivió en las semanas previas a este triste deceso hay gran tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento de hilda bernard a los 101 años la reconocida actriz fue despedida por muchos de sus colegas en las redes sociales y no había información detallada sobre sus últimos días por lo que juan echegoyen de radio mitre brindó dichos detalles el conductor recordó en una charla que tuvo con patricia la única hija que tuvo la artista estaba atravesando una gripe fue lo que le aclaró la mujer además de que mencionó la conversación que protagonizó hace algunos días la hija de ilga bernard estaba a cargo de ella y negó la posibilidad de la entrevista tiempo atrás está con una gripe que la trae a maltraer nada grave pero toda esta edad te afecta el doble le explicó al periodista sobre la delicada situación que en ese momento estaba atravesando hilda pero también pasó por un cuadro de coronavirus que agravó notablemente su situación yo creo que sinceramente hilda nos iba a durar mucho tiempo más pero si tenés una gripe y encima eso se le suma con una virus te mata cualquiera 20 años menor incluso mi mamá está mal es cuestión de días comentó patricia sobre el mal estado de salud que tuvo en sus últimas semanas además juan echegoyen agregó durante la emisión de su programa que ya no podía abrir los ojos ni siquiera hablar con su hija por último la mujer pidió que dicha información no se publique mientras ella estaba con vida por supuesto a la extensa carrera que tuvo hilda mientras tanto la icónica actriz es recordada por sus colegas y admiradores así que tristemente hasta acá podemos llegar con la extensísima carrera creo que nadie en el país por lo menos que tenga 18 años no conoce a esta actriz que pertenece un montón de papeles y cuando más mayor sos más está acompañado durante tu vida pero creo que todos en algún alguna novela en la tele donde fuera o bueno tal vez si pudiste en una obra de teatro la hemos visto brillar así que si te interesó también estuve buscando información sobre qué iba a pasar con sus restos y demás pero hasta ahora no hay ninguna data así que si se sabe algo si la señora de los velorios va a concurrir y demás obviamente vamos a traer la noticia al detalle así que te invito a que te suscribas le des like actives la campanita y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.